La pandemia potencializó el uso del internet y ahora ya no es un tema exclusivo para jóvenes, sino que personas de todas las edades están aprovechando esta herramienta. Pero es muy importante aprender a utilizarla conociendo sus riesgos y ventajas. Es por eso que Conexión El Salvador y la asociación SVNET realizaron charlas informativas bajo el lema No hagamos clic con la desinformación. Ser conciencia y recordarle a todos los que navegan en redes sociales, en internet, que no todo lo que está ahí es verdad. Hay noticias falsas, hay mensajes de odio, hay fraudes, hay engaños. Entonces hay que tener cuidado. Si nosotros tenemos cuidado, utilizamos bien esta herramienta, realmente vamos a poder explotarla y vamos a poder descubrir todo el potencial que nosotros tenemos. Y gracias al apoyo de organizaciones, empresas privadas y universidades, la celebración del Día del Internet no se queda en un solo día. Las charlas informativas se extenderán hasta el 20 de mayo. Que preferimos hacerlo más pequeño, pues este año que estamos volviendo poco a poco a la normalidad y lo estamos transmitiendo por nuestras redes de Facebook, de conexión. En el evento presencial participaron alrededor de 80 personas, pero las actividades continuarán de manera virtual hasta el viernes. Las personas que quieren participar deben ingresar a la página www.diadeinternet.sv. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.